Intervalos a maneras de escala, iniciamos en Do, me tiene que decir las terceras si son mayores, si son menores y cuáles son justos, adelante Ahora en Re No, al revés, segunda mayor, segunda menor Mayor primero Muy bien, Mi Mayor Muy bien Fa Mayor Excelente, Sol Fuerta justa Muy bien, La Quinta justa Excelente, gracias Gracias Gracias